En el mundo del arte, las mujeres han tenido un papel secundario. ¿Por qué sucede esto? El estudio sobre desigualdad del género en el sistema del arte en España revela datos alarmantes. Solo el 27% de los catálogos, de todas las galerías, son ocupados por mujeres. Además, las obras de arte producidas por mujeres se cotizan menos y no se venden tanto como las de los hombres. Y aunque el mercado del arte se rige en parte por criterios emocionales, estos datos dejan sin excusas la ceguera de género. Otra cuestión es por qué las mujeres no pueden vivir del arte. El estudio indica que es más difícil para ellas porque el 55,7% percibe menos de 8.000 euros anuales. Además, solo un 4,9% de las mujeres artistas ingresan más de 30.000 euros al año, frente al 8% de los hombres. Pero, aunque la situación parezca complicada, hay personas que están luchando para revertir la situación. Una de ellas es Elena Sotoca, creadora de Femme Sapiens, una cuenta de Instagram que recorre la historia del arte con perspectiva de género y un humor muy sagaz. Y la tenemos sentada en el sofá de Dekeba. Hola. Bienvenida, Elena. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar aquí. Pues yo sé que estoy contento porque me encanta lo que haces. ¿Qué te motivó a crear Femme Sapiens? Pues es que Femme Sapiens empezó de una manera tan diferente de lo que es ahora. Yo empecé, en un principio iba a ser como yo me imaginaba, una especie de revista digital, ¿no? Con un montón de colaboradoras que escribieran artículos, incluso creadoras que subieran sus creaciones ahí. Pero a mí se me fue completamente la pinza porque eso lo llevaba yo sola y fue inviable, ¿no? Pero yo había empezado a su vez con un Instagram, ¿no? Bueno, pues el Instagram no lo veía ni mi abuela hasta que un día empecé a subir memes hechos, pues como lo hago ahora, ¿no? Con la base, pues cuadros clásicos, ¿no? Y empezaba a escribir ahí diferentes cosas que decían los personajes y eso se hizo súper viral, súper viral. De repente pasé de que igual tenía, estamos hablando de 50 seguidores, 100, 5.000, ¿sabes? Fue una locura. Y así empezó. Y luego pues ha ido evolucionando mucho ensayo-error, mucho ver qué es lo que yo quería hacer, qué es lo que quería comunicar, también qué es lo que funciona y lo que no, ¿no? Y pues así fue. Pero empezó completamente diferente, ya te digo. ¿Y cómo pensaste en eso? De usar el humor, usar los memes, porque imagino que fue un momento, ¿no? Que dijiste, ah, voy a probar, ¿no? O vamos... Sí. Fue una prueba lo de los memes, pero concretamente el tema del humor en general, yo pensaba que para hablar de feminismo podía ser interesante hablar desde un tono como más relajado, no desde la rabia, que también siento, ¿eh? Pero un tono más relajado para acceder a gente que igual no está tan preparada para escuchar el discurso feminista. Y la realidad es que no funciona así. Al final a mí me siguen un 95% de mujeres. ¿Un 95%? Sí, sí. Lo dicen mis estadísticas de Instagram. Entonces la realidad es que yo no llego a gente que no sea feminista o que no esté de acuerdo con el discurso feminista, sino que yo estoy llegando a mujeres feministas. Entonces lo del humor es para reírnos entre nosotras y pasándolo bien entre nosotras. Bueno, al final Instagram también, bueno, a este 5% al menos, ¿no? Puede ser que también seguro que llegas a alguien habrás llegado. Sí, a ver, seguramente sí. Seguro que tu mensaje está llegando porque es muy chulo. Sí. ¿Y cómo crees que el patriarcado ha afectado la forma en que se ha transmitido la historia del arte? Porque tenemos, vamos, ejemplos desde hace centenares de años. Yo creo que hay dos cosas. Por supuesto hay como una invisibilización bestial de las mujeres artistas, muchas grandes artistas que no conocemos su nombre. Pero luego también hay otra cosa que a veces nos tropezamos, ¿no? Que parece que solo queremos rescatar nombres de mujeres artistas. Cuando en realidad, la realidad, y esto no lo digo yo, sino que lo dijo ya una historiadora del arte, Linda Nochlin, en un grandísimo artículo que se llama ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Y es que realmente ha habido muchas menos, ¿no? Y bueno, pues siempre se ha utilizado este argumento, ¿no? Que se ha utilizado con todo, en plan de que las mujeres somos básicamente tontas, ¿no? O que no tenemos talento, como si hubiéramos nacido con una neurona menos o algo así. Y la realidad es que ha habido muchas menos grandes artistas porque no nos han dejado, porque las mujeres teníamos que estar cuidando en casa, cocinando, teniendo todo preparado cuando el genio llegara a casa a cenar, ¿no? Y yo creo que esta es la respuesta verdaderamente interesante. Por un lado rescatar, pero por otro lado decir, no, es que realmente ha habido menos. Duele, pero ha habido menos, pero es por el sistema, porque no las ha dejado. Claro, es que incluso estaba prohibido que mujeres estudiasen arte. Sí, esto es muy interesante porque hay como una doble, un doble rasero, ¿no? Por un lado, encontramos en los libros de señoritas antiguos, ¿no? Las guías, cómo ser una buena mujer, que decía que el arte, si lo hacías de manera doméstica, era perfecto porque no molestabas, como la música, ¿no? Y porque podías interrumpirlo en cualquier momento para si llegaba tu marido y había que ponerle corriendo el plato de sopa, pues lo podías dejar ahí y ya seguirías, ¿no? Esto es muy curioso. Pero por otro lado, había como una, sobre todo cuando aparecieron las academias, las grandes academias renacentistas, donde se estudiaba el desnudo, ¿no? Y efectivamente había un modelo allí desnudo. Esto era impensable a nivel de moralidad, que una mujer saliera de su casa, dejara a su familia en su casa para ir a pintar a un colega desnudo, ¿no? Esto era impensable y esto, claro, esto fue una gran traba porque además el arte más valorado era el arte en el que aparecían personas. Y la única manera, o no sé si la única, pero la más eficiente de estudiar cómo pintar el cuerpo humano, la anatomía, es a través del natural. Claro, claro. ¿Y se está cambiando esto? O sea, estamos evolucionando para bien, aunque sea a pasitos pequeñitos, en comparación con hace, pues eso, ¿no? 50 años o 100 años... Por supuesto. Sí, sí, sin lugar a dudas. O sea, ahora, o sea, si comparamos el número de nombres de grandes artistas que teníamos hace cinco siglos con el número de nombres que tenemos ahora, evidentemente ha cambiado la cosa y, a ver, el feminismo ha hecho mucho, el feminismo lleva ya tres siglos funcionando, casi cuatro, ¿no? Entonces, obviamente que se ha avanzado y hemos conseguido muchas cosas y cosas que antes eran impensables, pues ahora es seguramente, en la mayoría de casos, el día a día, ¿no? Pero todavía sigue habiendo esta cosa que yo creo que nos pasa hasta a nosotras, que todavía esta cosa de que parece que nosotras no podemos tener el talento, ¿no? Y además, no solo eso, sino siempre considerarnos la otra edad. Siempre hablamos de mujeres artistas en vez de artistas y ya está. Yo creo que esto todavía es un chip que va a costar mucho cambiar porque son siglos y siglos de patriarcado, ¿no? Y va a costar mucho colocarnos en el mismo nivel y creérnoslo de verdad, todos y todas. Tuvimos a Antonio García Villarán, ¿lo conoces? Sí, claro. Y hablábamos también de que, en general, también se conocen menos artistas ahora. O sea, antes eran bastante más famosos en la época de Picasso, la época de Dalí, era como una época que tú preguntabas a la gente, pintores actuales, y te decían diez nombres. Ahora tú le preguntas en la calle a gente, dime a un pintor, y decía Antonio, no, no, es que solamente muchos me nombraron a mí porque soy youtuber y tal. Es curioso eso, ¿no? También, ¿qué pasa? ¿Que a lo mejor ya no es tan mainstream el tema como antes? Es curioso porque además a mí me pillarías total. Porque, supongo que también porque yo estoy especializada en siglos anteriores, ¿no? Pero es verdad que cuesta, que yo creo que pasa con todo en general, ¿no? Como que los artistas vivos no... Sí, pero antes hubo una época, en los años 50, 60 y tal, que los artistas vivos eran star system, ¿no? Y iban a, ¿no? Dalí estaba en Estados Unidos o Picasso y le hacían un late night, ¿no? Allí en plan bestia. Y es curioso. Y era algo que tal. ¿En qué está ayudando las redes sociales a visibilizar el arte de la mujer? Porque ahora hay más libertad. Antes, ¿no? También lo hablaba mucho con Antonio eso, ¿no? Que antes o estabas en el circuito de galerías y tal, o no te conocía ni Dios. Ahora al menos, ¿no? Tienes como una pantalla, ¿no? Claro. Tienen también otra vez su doble filo, ¿no? Por un lado, tú, bueno, todo, ¿no? La democratización de la información. De repente tú tienes tu proyecto y se lo presentas al mundo y no necesitas absolutamente a nadie que se enseñe, ¿no? Y entonces el público es el que decide si tu proyecto vale o no vale. Pues como artista lo mismo, ¿no? Mira, esto es lo que hago. Y la gente o te sigue o no te sigue. Básicamente funciona así. Pero claro, hay una precarización muy importante. Al final, mientras sigan siendo los grandes museos, vamos a poner, si estamos hablando de artistas vivos, pues de arte contemporáneo, los que deciden a quién se dedica una exposición, una monografía, etcétera, un estudio, mientras sean ellos, los artistas que van a poder vivir no precarizados son aquellos que eligen en los museos, el circuito, las exposiciones. Y yo creo que aquí, tú mismo has dicho unos datos antes, que siguen ganando los hombres, los artistas hombres, ¿no? Al final a las mujeres siguen teniendo las mismas trabas por mucho que se haya democratizado. ¿Y tú sientes con Fem Sapiens, con tu proyecto, con tus reivindicaciones, tienes el respaldo de las chicas artistas que te dan ánimos? ¿Sientes el agradecimiento del público? Yo estoy muy contenta, yo estoy muy contenta, la verdad. No tengo especialmente haters, porque tengo otras compañeras metidas en el tema divulgación de feminismo que lo están pasando fatal. ¿Sí? Sí. O sea, el hate en las redes es muy bestia, pero yo tengo bastante suerte. Además, yo como digo en mi casa, tengo el dedito de bloquear cansado. O sea, yo antes... ¿Es el blog? ¿El blog es el mejor botón que han inventado en redes sociales? Sí, de verdad. Yo antes se me ponía el estómago del revés. ¡Ay, que habré hecho mal! ¡Ay, que...! Bueno, bueno, bueno. Ahora... Aparte que puedes tener 100 comentarios positivos y como tengas uno negativo, ya te sientas en ese negativo y tienes que aprender, ¿no? Tú misma a decidir, oye, que es uno que, bueno, ya está, ¿sabes? Y a discernir mucho de cuándo te has podido equivocar realmente y te lo estás titulando. Claro, claro. Y cuando es alguien que viene a joderte, básicamente. No, no, sí, yo antes lo pasaba muy mal, de verdad. Yo me ponía el revés, incluso... Podía quedarme una noche sin dormir. Ahora, bueno, tengo una rapidez para... Bueno, eso es la experiencia, también la edad, ¿no? Yo que tengo también muchos amigos youtubers que empiezan y tal. Cuando era más joven, a mí también me pasaba, ¿eh? Cualquier cosa, ¿no? Y tal. Yo desde cumplí los 40 siempre digo, ya, es que me da igual. Todo, ¿sabes? O sea, salgo a la calle con pijama casi y me da igual. Pero cuando tienes 20 años es como que, guau, si tienes un flequillo que no de esto, estás como más concentrado. Porque piensas que te están mirando todo el mundo. Y después te das cuenta que la gente va a subir a su bola y que tampoco... Eso, bueno, también es experiencia, ¿no? Sí, y la viralidad, ¿no? No es lo mismo un post que llega a tus seguidoras que te apoyan, que están contigo, que de repente haces un reel y le llega a un millón de personas. Se sale de tu control, ¿no? Muy bien. Y claro, si tú haces un reel sobre feminismo y le llega a Pepe, pues igual a Pepe no le gusta y te manda un mensaje, eres una puta, ¿sabes? Entonces hay que saber gestionar eso. Bueno, es que en redes está todo el mundo y lo malo es que hay gente que no pone su nombre, ¿no? Y tiene la libertad, entre comillas, de decir... Y se llama Pepe Peloto, ¿es? Y a lo mejor se llama Juan, ¿sabes? Y claro, eso también yo creo que cambiará con el tiempo porque creo que estas cuentas anónimas con tres seguidores, ¿no? Que son los típicos haters que dices, hostia, estás en todos los lados. ¿Sabes lo que me pasa? Yo creo que vivo en una burbuja. Yo tengo la suerte de vivir en una burbuja porque sé que estas flores se dicen y tengo un mogollón de amigas que las sufren, pero es que a mí... También puede ser porque a mí mi alrededor ya sabe que me dedico a divulgar sobre feminismo, entonces a mí no me dicen estachorradas. Claro, pero es muy fuerte, sí, sí, sí. Es muy fuerte la... Por ejemplo, esto de se te va a pasar el arroz, además, qué duro, ¿no? Qué duro porque nunca sabemos lo que hay detrás, ¿no? Hay tantos mujeres que están sufriendo cosas de infertilidad, movidas, gordas, ¿no? Por supuesto. Cosas como estas, ¿sabes qué me parece? También es verdad que, bueno, que la generación más boomer como nosotros, a veces soltamos cosas como frases hechas, ¿no? No sé, a mí me pasa que a veces digo una frase hecha, yo qué sé, no sé, hay frases hechas que después las has dicho tantos años que piensas que son normales y después te pones a reflexionar y dices, vaya, vaya, barbaridad. Bueno, si te consuelas, yo también las digo. ¿Sabes qué barbaridad? A mí a veces me ha pasado que, claro, yo hago vídeos de ciencia, ¿no? Y digo, gracias a Dios, me viene la gente en comentarios, pero si Dios no existe, no sé qué, tú eres científico, no sé qué. Y digo, no, no, si yo digo gracias a Dios, porque me sale, ¿no? Y a veces pasa que, yo creo que la gente joven en ese sentido, tenéis más sensibilidad, se ha tratado más todo este tema, pero nosotros venimos de una sociedad que los chistes, no sé, que el humor es diferente, ¿eh? Yo creo que aquí es un punto que quería comer tanto, ya que haces tu humor, ¿no? También, yo creo que los chistes son los chistes. Sí que hay algunos más ofensivos que puedes... Pero creo que con el tema del humor, yo creo que tendría que haber más carta blanca, creo, ¿eh? Personalmente. No sé qué piensas tú en ese sentido, porque ahora hay sketches de Martes y Trece o de humoristas de la época, ¿no? Que han envejecido. Que han envejecido un poco chungo, ¿no? Pero que, bueno, no sé qué opinas del humor, de los límites del humor, en ese sentido. Yo no le pondría límites al humor, lo que pasa es que también, si haces un chiste de mierda, igual no me hace gracia. Exacto. Puede pasar, ¿eh? No, eso por supuesto. Pero yo no, o sea, el humor negro, tal, perfecto para el que le guste. Exacto. Pero censurar el humor, ¿no? Que está pasando, ¿eh? Sí. También a mí me pasa una cosa, que yo digo esto, ¿no? Bueno, hay que poner límites al humor, pero cuando se hace humor sobre determinadas cosas políticas que a mí personalmente me tocan de alguna manera, ¿no? Pues estamos hablando de, bueno, pues de régimen franquista o tal, ¿no? Que me toca a mí personalmente por historias de mi familia, tal. Me cabrea, que flipas, ¿sabes? Claro. O sea, no iría a denunciar a nadie, pero me jode. Claro, claro. Bueno, eso le da a todos, ¿eh? Sí. Hay cosas que a lo mejor no te gustan tanto. Sí. ¿Qué obras de arte piensas que son particularmente importantes para comprender el papel de la mujer en la historia? Vale. Si lo que queremos entender es realmente el papel de mierda que ha tenido la mujer en la historia, yo creo que el arte lo hace estupendamente. Por ejemplo, la sexualización, ¿no? No paramos de encontrar desnudos, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Donde el hombre desnudo significa la humanidad, ¿no? Vamos a poner David de Miguel Ángel, ¿no? Vamos a poner Cristo, vamos a poner, ¿no? Incluso Moisés con 70 años, que le ves ahí y dices, joño, el tío está... Claro, claro, está fuerte, ¿no? No sé, el tío yo creo que tiene como unos 70 años y ves a Moisés y dices, ostras, tío, tiene unos bíceps. Sí, sí. El hombre es la humanidad, ¿no? Y a veces se nos escapa, ¿no? Porque el hombre, cuando nos referimos a la humanidad, ¿no? Y la mujer normalmente, pues, representa papeles cuando está desnuda, ¿no? De languidez, de pasividad, así, tumbada, perfecta, ideal, ¿no? Y yo creo que esta diferenciación es interesante. Y luego, pues, normalmente, las mujeres, aunque no estén desnudas, ocupan lo que, pues, lo que te digo, lo que siempre ha representado en la historia, que es la pasividad, ¿no? Esta cosa de no tenéis, sois un cerrar izquierda, no tenéis nada que decir, no tenéis nada que hacer, y yo creo que esto es interesante. Y el único lugar, cuando a las mujeres en el arte nos coloca en un lugar activo, digamos, es en las alegorías. Las alegorías, para que nos entendamos, son una persona que representa una idea, ¿no? Por ejemplo, la libertad guiando al pueblo, ¿no? Qué bonita, una mujer representando la libertad, pero es que no es una mujer, es la libertad, es la idea de libertad, ¿no? Y yo creo que esto es interesante. Enseñando un pecho, ¿no? Enseñando un pecho, sí, puro estilo de la crua. ¿No? Que dices, vale, muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tienes algún referente? Tú que estás en redes, hay, aunque sean cuentas extranjeras y tal, que digas, guau, es que me encanta esta gente, como lo está reivindicando de una manera súper creativa, o...? Buah, a mí, referente, es mi amiga, además. Venga, venga. Venga, es mi amiga, Sara Ruballo, La Gata Verde, en redes sociales, es una historiadora del arte absolutamente magnífica, que ha hecho un trabajo para hacer un listado de todas las mujeres artistas que se ha podido encontrar, en plan, pero aunque hubiera una línea de biografía. Investigación. Sí, un trabajo y de divulgación brutal, sí, sí, sí. Qué bueno. De hecho, a mí mi interés, porque a mí me ha interesado siempre la historia del arte con perspectiva feminista, pero más de lo que estábamos hablando ahora, ¿no?, de cómo se ha representado a las mujeres en el arte, pero mi interés por las artistas viene por Sara. Sí, sí, es una cac. O sea, que ya han habido artistas, lo que pasa es que estaban escondidas, o con un pseudónimo, ¿no? Claro, no, no, es que estamos hablando de que igual hay artistas de las que tenemos una línea de biografía, fue la hija de no sé quién, igual luego te enteras que es que él hacía los bocetos a su padre, ¿sabes? Sí, sí, es que es tremendo, mejor que ahora se esté un poco mejorando todo ese tema, pero está claro que habéis estado muy escondidas con este tema. ¿Qué te gustaría que las personas aprendan o se lleven de tus publicaciones de las redes? Cuando tú haces algo, ¿qué es lo que quieres conseguir? Bueno, hay una cosa que me da mucha rabia de las redes, que es la inmediatez, ¿no? Al final, yo estoy hablando de una cosa como la historia del arte, que es profunda, porque la historia del arte no habla de arte, la historia del arte habla de la humanidad entera y de filosofía, del pensamiento, religión, habla de cosas súper complejas. Entonces, en ese sentido me frustro mucho porque Instagram, que es la red social donde estoy yo, exige inmediatez. Y cuando haces algo demasiado largo, cuando te vas ya a los tres minutos, que es que tres minutos es un tiempo absurdo para explicar algo complejo, ya te penaliza. Pero básicamente lo que intento es eso, que la gente dar los datos para que se pueda reflexionar desde todas las perspectivas y entender realmente el pensamiento, pues, por ejemplo, a nivel feminista, ¿no? También una cosa que me gusta mucho es que la gente me escribe y me dice, wow, es que ahora entro en un museo y aunque yo no tenga ni puñetera idea de las obras que estoy viendo, no las conozca de antes, sin leer la cartela yo ya puedo decir, pues esta es Salomé. O esta mujer, ¿sabes? Y ya puedo mirar con unas gafas, digamos, feministas, violetas, que se dicen, ¿no? Y un análisis diferente al que nunca había tenido, ¿no? No sabes que es Salomé. Salomé, vale. Salomé es la mujer del relato bíblico que, bueno, pues supuestamente estaba loca, perturbada y se enamoró de San Juan Bautista y entonces le pide a su padre, padrastro, el rey Herodes, que le corten la cabeza. Hay como una necrofilia extraña, ¿no? Entonces, ves a Salomé, normalmente está con una bandeja con una cabeza. Cuidado no confundirla con Judith. Esta es otra que corta cabezas. Es Judith. Salomé pide que se la pongan en la bandeja. O sea, encima cuando salís os ponen ya en plan malas, ¿no? Ah, bueno, claro, la femme fatal. Bueno, de hecho, sí, Salomé normalmente se recuperó mucho su figura en el siglo XIX con la femme fatal, ¿no? ¿Tiene que ver con tu nombre? ¿De femme sapiens, femme fatal? No, para no. De femme de mujer. De hecho, lo de la femme fatal es un tema interesantísimo porque tú te piensas que la femme fatal viene del empoderamiento de la mujer y para nada. La femme fatal se creó, es una figura que se creó cuando empezó el feminismo y las mujeres empezaron a decir, yo contigo no quiero, yo contigo no quiero, yo no voy a hacer todo lo que me digas, yo voy a ser independiente. Y de repente los hombres se asustaron mucho ante lo que ellos llamaban la nueva mujer y estas eran, pues, mujeres, las empezaron a pintar como mujeres diabólicas, terribles, malas, ¿no? La femme fatal en realidad es un concepto súper machista. Nada de empoderamiento. Madre mía. ¿Y cómo te inspiras? O sea, ¿cómo es tu proceso creativo? Porque debe ser complicado, ¿no? Súper random. Mi proceso creativo es que yo, yo, yo tengo mucha suerte, ¿vale? Y yo, pues, mi trabajo me permite... Se te ve feliz, ¿eh? O sea... Sí, sí, mi trabajo me permite que yo me levanto por la mañana, doy el desayuno a mi hijo, le llevo al cole y a partir de ahí yo me pongo delante de mi biblioteca y digo, a ver, ¿qué vamos a estudiar hoy? Qué guay. Tal cual, ¿eh? Y pues yo voy investigando y de repente pues me van surgiendo pues intereses, ¿no? Una obra. Ostras, voy a analizar esta obra, ¿no? O leo sobre una artista nueva o me encuentro con tal movida que pasó que afectó a las mujeres de no sé cómo, ¿no? Entonces mi proceso creativo es absolutamente random. O sea, yo me dedico a estudiar, que es lo que a mí me gusta, a leer sobre arte, leer, leer, leer. Y de repente pues surge una idea. Y pero para nada planificado, bueno, bueno, para nada. Y si tuvieses que recomendar un libro o algo, ¿no? Que tú digas, ¡buah! Es que alguien que se quiera introducir a la historia del arte, ¿no? Porque a mí era de las asignaturas que más pasaba en el instituto y, bueno, la historia en general, por eso hice el canal de historia. ¿Cuál sería? ¿Alguna obra que tú digas, ¡buah! Es que está súper divertida, aquí aprendes muchísimo, aquí te... Como leas esto, vamos, es que te va a encantar el arte. Vale. Pues yo te diría que el libro de El Barroquista, que se llama Otra Historia del Arte, es un libro divertidísimo y precisamente se llama Otra Historia del Arte, porque creo que el subtítulo es... No pasa nada si no te gustan las meninas o algo así, que es como diciendo... Igual no has pillado aquí en este cuadro que todo el mundo adora qué narices tiene, pero te aseguro que con lo que te voy a enseñar en este libro vas a flipar. Y efectivamente te cojo unos temas y los relaciono con el arte, que te quedas loquísimo. Sí, sí. ¿Qué te parece El Jardín de las Delicias? Ay, una pasada. Porque cuando vine a Antonio, lo comenté, que es el cuadro que más me gusta. Hace poquito fuimos al Prado con mi hija, que no he ido nunca a un museo. Y claro, ella flipó, tenía nueve años. Y a mí es un cuadro que me fascina. Y aparte que ya tiene más de 500 años, ¿sabes? Y dices... Es impresionante. ¿Cómo puede ser, no? Que... Creo que es el cuadro que más personajes tiene. De la historia. De la historia. Creo que sí. Me suena a haberlo leído. Bueno, es que es fascinante. Además, es muy frustrante. Aquí es donde las tecnologías nos ayudan, porque en el Museo del Prado, pues entre que no te dejan acercarte, que hay 17.000 personas alrededor, no lo puedes ver. Y claro, te metes en un gigapixel de estos, ¿no? Que te metes en internet y ¡guau! Acercas, 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 acercas. Y claro, es maravilloso. Es un cuadro que me maravilla. Y aparte que cuando alguien analiza ese cuadro, puede estar 30 minutos hablando del cuadro. Sí. Además, es completamente... O sea, el análisis final es completamente diferente a lo que la gente se piensa. Porque claro, en la tabla del medio, ¿no? Que ves a todo el mundo allí, a lo loco, fornicadores, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego es un cuadro completamente moralista. O sea, te está diciendo, aquí está Adán y Eva, aquí está Eva con la manzana cuidado, y aquí la están liando en el Jardín de las Galicias, y aquí es todo lo que os va a pasar, todos los horrores. O sea, que es el primer cómic de la historia, ¿no? Va a la izquierda a la derecha. Bueno, el primero, ¿no? ¿Ah? ¿Cuál es el primero? No sé cuál es el primero, pero esto, hay una cosa, en la Edad Media hacían la composición cristalina, que se llama, que es un cómic, básicamente salían los mismos personajes aquí, 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 pero no había barras, ¿vale? No las separaban, pero te estaban contando una historia. Y esto es en los manuscritos de la Edad Media, es guapísimo. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Elena, estaría hablando contigo horas y horas, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Estás súper invitada. Te felicito porque tienes muchísima creatividad y estás enseñando cositas muy buenas. Y te voy a hacer la última pregunta porque creo que es muy importante. ¿Qué papel crees que juega la educación para luchar contra la desigualdad va a tener género en este? O sea, estas asignaturas de arte o… ¿para ti la educación, qué papel tiene? Es que es todo. Te quiero decir, es que… Mira, te voy a responder desde mi perspectiva de mi vida actual, que es como madre de un niño. O sea, yo me voy a encargar de que a pesar del mundo en el que vivimos y de toda la violencia que sufrimos todavía las mujeres, que de quien no venga vaya a ser de mi hijo. O sea, y sé que lo puedo hacer porque es una cuestión educativa. Es una cuestión educativa. Y creo que es importante. Tenemos un papel, todo es básico. O sea, desde los medios de comunicación, del colegio, las familias, hasta por la calle, tío. Hasta si yo veo a un niño que está haciendo algo a una niña, aunque la está molestando, le está incomodando, o a un señor, decir, eh, cuidado. Y esto lo deberíamos hacer todo. Hasta no reírle las bromas a nuestros machistas, a nuestros colegas. Es todo eso, todo, 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 todo forma parte de la educación. No entrar a determinada tienda. Todo forma parte de la educación. Muy bien. Elena, pues gracias por tu mensaje y te vemos muy pronto. Vale, gracias. Gracias. Una entrevista espectacular. Muchísimas gracias, Elena. Y nada, ha sido un auténtico placer tenerla aquí. Y aquí concluye la entrevista. Espero que la hayan disfrutado muchísimo. Os invito a darle un like a este vídeo, compartirlo en todas las redes sociales. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestra próxima entrevista que será brutal. Gracias por acompañarnos. Hasta la vista.